De mañana Impresionante la cantidad de gente Que nosotros habíamos parado en la calle Que nos saludaban Y que nos decían que querían ver el comentario Del equipo Yo vi muchos vehículos Presumo que había muchísima gente Porque yo tuve que salir rápido Aunque entiendo que las caravanas no son Porque Socrates dijo que no había nadie Y no enseñó fotos No, no, no Pero eso Las caravanas no definen Está tanto tiempo con Fran Carolina Desarrollado una tendencia Y contigo mi amor Y contigo La juventud dominicana Sigue cada día escalando Posiciones interesantes Este día, esta mañana Está con nosotros, están con nosotros Emily Rosario Y la joven Damairi Germán Hola Damairi Ambas son estudiantes de psicología Y ambas acaban de ganar un premio En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Y ambas están estupefactas Por la reacción de este programa Ajá Imagínate tú Estudiantes de psicología Y llegan aquí Y ven esto de desorden Buenos días Buenos días ¿Cómo se sienten? Buenos días Muy bien Bien, gracias Explíquenos eso del concurso ¿Cómo pasó? ¿Qué cosas ustedes hicieron Para ganar esta? Bien Nosotros O sea A cargo de la maestra Andrea Manjarres Sí Amiga de ustedes Sí, claro Es parte de este programa Es parte del staff Todos los semestres Hace Ese encuentro científico Con los estudiantes Donde nos pone a hacer Investigaciones Este año Fue con la temática De exclusión Y estereotipos sociales Nuestro tema de investigación Fue educar En la empatía Luchando contra el bullying El cual fue Como premio de ganador Del mejor póster Siempre hacen premiaciones Al mejor artículo Y al mejor póster Nosotros fuimos las afortunadas De ganar el mejor póster Para que la gente Que no está viendo ¿Qué es póster? Un póster científico Es donde se hace El resumen De la investigación Se pone el resumen En forma gráfica Un diseño muy bonito ¿Ustedes lo trajeron? Diseño Se mandó de manera digital Mediante qué vía Con la productora Vamos a ver Si podemos ubicar ¿Qué se toma en cuenta Para la evaluación O la calificación De que ustedes Hayan sido las seleccionadas Como mejor? Vamos a decir Este Hay varios requisitos Que toman Los jurados Y dentro de eso Está el tema Que el jurado Encuentra que es un tema Que sea llamativo Un tema Que esté en tendencia Y que sea caliente Un ejemplo El de nosotros Como dijo mi compañera Que fue educar Con la empatía Luchando contra el bullying Sabemos que el bullying Ahora en las escuelas Ha incrementado De una manera racional ¿Han sufrido ustedes bullying? ¿Eso es lo que le hace Sócrates a frase? Sí, yo en la escuela Cuando estaba en la primaria Este fue el afiche Que ustedes hicieron Esto que está en pantalla Sí, ese Porque también Hay que tener cuidado Porque ahora todo el mundo Es bullying Todo es bullying El bullying está de moda Pero no se puede confundir El bullying Con cualquier tipo De violencia Porque el bullying Para llamarse así Tiene que darse De una manera repetitiva Y tiene que haber Un desequilibrio De poder Entre el agresor Y la víctima Es decir Que porque a ti Te hagan burla O porque te den un golpe Ya no quiere decir Que sea bullying Ese es un tipo De violencia Para que se llame bullying Tiene que darse De manera repetitiva ¿Cuál es la conclusión Y el contenido esencial Del poste que usted De presentar? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido? La conclusión Que nosotros hicimos Para llegar allá Tuvimos que hacer Varias cosas Lo que se hace Es que uno Aplica instrumentos Nosotros hicimos Investigaciones Otra fue mixta Lo que significa Que utilizamos Instrumentos cuantitativos Y cualitativos Y aplicamos Entrevistas A dos maestras Y cuestionarios A los estudiantes Entonces Nos dimos cuenta A los resultados Nos arrojaron Que el tipo de bullying Que presenta la escuela Es verbal Y físico El verbal Llega a un 77 Vamos a decir Por ciento Y el físico Llega a un 85 Por ciento Entonces Como nuestro objetivo General Que fue crear Un programa De intervención Para ayudar A la Para mejorar El buen Trato Y lejan Inclusión Entre los estudios Y entonces El bullying Que se hace A través De las redes sociales No Porque Si porque Nosotros Basamos la investigación De acuerdo A la temática Que lleva El encuentro Científico Entonces El semestre Pasado Si de trabajo Cibernético Todo lo que Tenía que ver Con internet El antepasado El antepasado Fue de la migración ¿Qué sacamos Como conclusiones Espérate Que estamos hablando Entre psicólogos ¿Qué sacamos Como conclusiones En relación A la educación Con empatía ¿Qué podemos Concluir de eso? ¿Qué podemos Comunicar A nuestros amores De la iglesia? En nuestra investigación Descubrimos Que la empatía En el estudiante Que analizamos Es baja Por lo tanto El bullying Allá va a incrementar Porque la empatía Es la capacidad De tu ponerte En el lugar Del otro Entonces que pase En una escuela Donde los estudiantes No tengan empatía El uno con el otro No le importa Ni le interesa Saber cómo se siente Mi compañero Sí Entonces Ellos Se necesita En la escuela Se necesita Fomentar La empatía Pero era como Uno comunicaba A una maestra No es que hablemos De la empatía Porque ella dice Yo aquí lo hago Y le hablo Pero es que se Que se proyecte Que se forme Que se haga una intervención Que no es que vengan Un día Es que si hay que Trabajar un mes Con esta problemática Pues que trabajemos Que no tanto Nosotros los maestros Sino que vengan Personas que sean Expertas Que los padres Vengan Porque también No nos dimos cuenta Que hay factores Que se dan Para que el bullying Se dé Entonces El problema Que se alma En la escuela Muchas veces Se viene de afuera Entonces ¿Qué pasa? Se produce afuera Pero entonces Dentro de la escuela Que se desarrolla El problema Atención producción Que grave este programa Que esto es histórico Estas señoritas Estudiantes de psicología Que han venido aquí hoy Serán Grandes Profesionales A favor del mundo Creo Atención producción Ojalá Ojalá Y que ellas Se incluyan Dentro de la propuesta Que tenemos De crear el perfil De los pasionicidas Y que pudieran Trabajarse En nuestro futuro Les tengo una pregunta Es un término Que no existe Socrates A lo mejor No nos vamos a meter La pata A lo mejor Si existe ¿Qué es el problema Vamos a seguir Ustedes establecieron El parámetro Del bullying Físico Y verbal En ambos casos ¿Cuáles fueron Las expresiones Mayores De bullying? Este En el caso Del Del verbal Cuando justamente Le estábamos Explicando Los cuestionarios A los chicos Le dijimos Si tienen alguna duda Bueno pregúntenos Vimos evidencia Podemos decir Observaciones Que una niña No comentaba Yo le digo algo Un nombre ofensivo A mi compañero Porque a mi Me lo dicen Entonces Una de las cosas Que ellos Dicen Son nombres Ofensivos En el caso Físico Yo sin querer Te di Pues yo sin querer Te doy a ti ¿Qué es un nombre ofensivo? Por ejemplo Si a un tipo Le dicen Gonzalo Eso es un bullying Depende Como la persona Lo tome Una preguntita De quien nos recibe No hablamos ahorita Que para hacer bullying Tiene que ser De manera intencional Hacer daño Y repetitiva Si suele ser Una sola vez No es bullying Puede ser O violencia Una preguntita O sea que cualquier Muchacho de ella Por ejemplo Si tú le dices Yel Yama Una sola vez No es nada Si lo dices Dos o tres veces Le está haciendo bullying Si es de manera consecutiva Tengo unas preguntas Para las chicas Oye había un tipo Que le decían limonada En la escuela Y entonces Un día llega Y uno de los muchachos Para no decirle Limonada Uno de los muchachos Dice agua Y el otro dice hielo El otro dice azúcar Y el otro dice limón Y el se para con una piel Y la va a decir Muévelo para que tú veas En el levantamiento De la información El tamaño de la muestra ¿Cuál fue? Fue de trece estudiantes De quinto curso De una escuela De aquí De la provincia de Duarte ¿Cuántos estudiantes? Trece De quinto curso Sí, de quinto curso Porque fue un curso específico Para nosotros Hacer la investigación Decidimos ir a la escuela Y preguntar Cuál era el grado Donde ellos consideraban Que hubo más violencia Entonces Entonces la escuela Nos dijo El grado que tenemos Que tiene más violencia Son los quintos Entonces decidimos Trabajar específicamente Con esos cursos Entonces por eso La muestra No es tan grande Resultados Ya vamos a decir Generales Que nos podrían decir Del informe Como ya mi compañera Había dicho El tipo de bullying Que se da Entre los estudiantes Es más de tipo verbal Y el tipo físico También encontramos Que los estudiantes Tenían un nivel O tienen un nivel De empatía bajo Por lo cual La propuesta De intervención Que eso es El objetivo De esta investigación Diseñamos La propuesta De intervención Basada A esas necesidades Que los estudiantes Presentaron Entonces Hicimos Creamos El programa Con tres actividades Con objetivo De que ellos Puedan Solucionar Sus conflictos Evitando las peleas Yo pensaba Que el bullying No era físico No llegaba A la parte física Sí Estaba equivocado Sí Porque también Puede ser físico Directo Indirectamente También está El mixto Que cuando Te digo El hombre es ofensivo Y te golpea Cuando sufren Las dos cosas Entonces se considera Mixto Ya entiendo Sí Me gustaría escuchar Gracias Un mensaje De cada uno De ustedes A los jóvenes O a los muchachos Universitarios ¿Tienes algo No, no Preguntarle Antes de esa Pregunta tuya ¿Cómo ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué ustedes Que ustedes han aprendido En cómo enfrentar El bullying? ¿Cómo Poder evitarlo O poder Salir del círculo En el momento En que ya estamos Metidos? Mira justamente Me gustaría El testimonio tuyo Porque tú Sufriste bullying Bueno El mío fue En la primaria Y era que Bueno Mi compañero Me consideran Que soy Un poco abierta Pero Esto cuando estaba En la primaria Yo era como Introvertida O sea No participaba mucho Siempre hacían Mi tarea En las clases Pero al momento De expresar Y participar No Entonces Los maestros No me motivaban Vamos a decirlo así Entonces cuando me preguntaban Que yo me quedaba callada Ellos siempre me decían Que tú nunca hacías nada Entonces los compañeros Incrementaban eso ¿Cómo lo superaste? Porque hablas muy bien Y te desarrollas Te vuelves muy bien Este Cuando llegué a octavo Que todavía tenía la misma situación Me acuerdo que Que mi madre le preguntaba A una maestra Que cómo voy Porque yo siempre en la clase En la casa Iba bien Entonces la maestra me dice Ella aquí no quiere hacer nada Entonces mi mamá me sentó Y me jaló Me dijo ¿Qué está pasando? Porque tú aquí en la casa Te veo trabajando Pero cuando pregunto No está bien Entonces yo Como cuando mi mamá me dijo Necesitamos que lo que tú hagas aquí Lo proyecte allá Entonces esa conversación Que tuve con mi mamá Me motivó Vamos a decir Me soltó A yo salir adelante Y ser más participativa En la escuela Entonces después de ahí De octavo Me solté A raíz de los hallazgos Que arrogaron estos estudios Realizados por ustedes ¿Cuáles son las recomendaciones Que ustedes tienen Para su escuela A la decisión Bueno Este Evitar Evitarlo Como la pregunta Que tú no hiciste Le hicimos esa misma pregunta A una maestra Ella dijo Me acuerdo El decir la palabra evitar Es muy amplia Disminuir Ella dijo ¿Cómo podemos ser Para disminuir? Y es como comentaba Anterior Hablando Fomentando De lo que es la empatía Porque en un lugar Donde no hay empatía El uno por el otro Por más que se trabaje Siempre se va a dar El mismo caso Porque no me interesa Lo que le pase A la otra persona Pero siempre en un grupo Va a haber gente Poco empática O nada empática Y eso es un riesgo De que el bullying Se produzca ¿Cómo enfrentarlo En una circunstancia Como esa? O sea ¿Qué haríamos? Lo que tratamos Es Que lo bueno Sean más Y que eso Que sean más Tengan las estrategias Para enfrentar A la inversa Todo lo que lo utiliza Es agresión Contra a mí Pero ven acá ¿Qué es lo que me pasa? Es fácil Aquí ya Ustedes han hecho Un estudio Quiero escuchar ¿De quién es el? Quiero escuchar El bulímico ¿Quién es el bulímico aquí? Quiero escuchar A Emily Yer Yang Como estudiantes De psicología O sea ¿Cómo fomentamos La empatía Desde el hogar? ¿Qué ustedes entienden Que los padres Deben de hacer? Porque según Lo que ustedes Han traído acá Esos resultados Dicen que los niños No tienen un nivel De empatía O sea Entre ellos Que hay una situación De ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Los padres pudieran Como educar a sus hijos En eso O sea Decirle Como ¿Cómo tú te sentirías Si le Se le Hiciera Bullying A tu amiguito Si le diera O qué sé yo Porque ahora Por ejemplo Si fuera tú la víctima Sí Ponerse en el lugar Del otro Como Sí Entonces Como decirle Hacerlo como Reflexionar Para que ellos Entiendan Como ¿Cómo yo se sentiría Si a mí me agredieran? ¿Cómo yo me sentiría Si a mí me pusieran Nombre? Entonces De una forma Así Ellos pudieran Cambiar de pensar No Yo me sentiría Muy mal Cayera en depresión También También puede ser El caso Entonces De esa forma Tal vez El niño No No hiciera la agresión No hiciera el bullying Saben que los grupos Jóvenes Las agrupaciones Tanto deportivas Como culturales Juegan Un Un papel Determinante En la conducta Específicamente De los adolescentes Porque incluso Nosotros que trabajamos Durante un tiempo Con jóvenes Sabemos que Hay Adolescentes Que Que le da pánico Hasta participar En cualquier actividad De la sociedad Y Ese contacto Social Constante Precisamente Ese contacto Contacto social Le permite A ellos Abrirse Quizás Como es el caso Tuyo Y desarrollar Ese tipo De habilidades Que tienen Siempre ese miedo De soltarse Mire Socializar esto Solamente Como Ustedes son Muchachas muy jóvenes Existen Tres obras Que han sido Puestas en circulación Y difundidas Ampliamente Por el psicólogo Subcoreano Alemán Bion Chuljano Una se llama La agonía del héroe Otra se llama La sociedad del cansancio Otra se llama La exposición de los víctiles En esta obra Bion Chulhan Hace un análisis De cómo se comporta El ser humano Dentro de esta Etapa De consumismo Y se habla Del individualismo Como Y de la Y del consumismo Como los factores Esenciales Dentro de lo que Conforme la sociedad Hoy en día El hecho De que nosotros Vivimos en una sociedad De consumo Que prohija El que usted no sea nada Si no Consume O si usted no produce Tiene algo que ver Con la pérdida Del eros Que él trata En uno de sus libros Y con el fomento De la individualidad El fomento De la individualidad Produce la desaparición Del otro Y la desaparición Del otro Consiste en una falta De empatía O sea Que el asunto De la falta De empatía Desde la psicología Y la sociología Tiene una connotación Bastante amplia Y sería bueno Que ustedes Si van a seguir En eso Se enamoren de eso Puedan acudir A Virtual Hang Y estudiar Para que tengan Una comprensión Más acabada Con relación A lo que son Estos temas Se los recomiendo Pero también Pueden leer a otros Muchos quieran No tiene que ser Impuesto a lo que él dijo Usted puede leer A otros autores No Claro No sugierele el nombre No pasa nada Sugierele el nombre Si tu ignorancia No te alcanza Sugierele el nombre Pero dile tu uno Agradecemos La presencia De Enel y Rosario Dile tu uno Y de Damayri Germán Oculta tu ignorancia Dile uno Habernos acompañado En esta entrevista Pero oculta tu ignorancia Dile uno Quiero pedir a las dos chicas No sean mal educados Poco empáticos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por venir Disculpame amado Quiero felicitarla A ustedes Es una motivación Para todo el que nos está viendo Para los jóvenes Para los de su área Y para todos los estudiantes De nuestras universidades De verdad Sigan adelante La gente que critica La gente que critica En lo general La educación dominicana Estas dos chicas Desmienten El hecho de que estamos En el piso Contra los tremendistas Hay problemas Pero eso no quiere decir Que haya gente Con una muestra De lo que hay Pesimistas Me exhorto a seguir Felicidades Y a todos los jóvenes De nuestra UAS Y de todas las universidades De verdad que sí Con el perdón de ustedes Nos vamos a ir a una pausa Señores Regresamos en breve No se tú vas a recomendar Un libro Tú tienes que decir A la gente Cuáles son los libros Que tú De mañana